Miren esas alpaquitas y llamitas, que hermosura, que lindas, miren, cuidado que les patea o les escupe, que hermoso, miren cuánta gente ha venido, miren en esa montaña, en esa montaña en el día del enterreimi, toda la gente se sienta en esa montaña para observar el show que hacen aquí, unos bailes típicos, maravillosos, aquí en la época del día del enterreimi, y bueno, miren esas alpacas preciosas, oh, hola, hola bebé, miren qué hermoso, hola, hola bebé, miren qué hermosura, son preciosos y están acá sueltos para que la gente también pueda ver los animales típicos de acá del Cusco, de las alturas, estos son animales que viven en las alturas, bueno, sus dueños generalmente los pastan o los crían en las partes altas de Cusco, bueno.